Evangelio de hoy. Martes 17 de septiembre de 2024. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 12. Versículos del 12 al 14 y del 27 al 31. Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Y Dios os ha distribuido en la iglesia. En el primer puesto, los apóstoles. En el segundo, los profetas. En el tercero, los maestros. Después vienen los milagros. Luego, el don de curar. La beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. El don de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Ambicionad los carismas mejores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Somos un pueblo y ovejas de tu rebaño. Aclamad al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Somos un pueblo y ovejas de tu rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos un pueblo y ovejas de tu rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Somos un pueblo y ovejas de tu rebaño. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Somos un pueblo y ovejas de tu rebaño. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín. E iban con Él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor le dio lástima y le dijo, no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo, muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos, daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo, nuestro Rey, venga a tu reino. Amado Señor Jesús, fuente de vida y de amor, haz que en cada momento de este día seamos unos auténticos testigos de tu amor y servicio a los demás, y que este testimonio anime a otras personas a vivir el amor. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. Es muy valioso recordar este breve episodio cuando las cosas parecen muy negras en nuestra vida. Los que cargaban el cajón llevaban al hijo de la viuda a enterrar prematuramente. Él todavía podía ser restaurado a la vida por el poder de la compasión de Jesús. Justo cuando la viuda creyó que ya había perdido todo, todo le fue devuelto. En tiempos de oscuridad, mis queridos hermanos, permitamos recordarnos que Jesús es el gran profeta alabado por los dolientes. Está todavía con nosotros ayer, hoy y para siempre. Estemos muy presentes en la oración de hoy en la escena maravillosa, que nos lleva a través de emociones extremas. Nos lleva desde las penas muy profundas de una viuda que pierde su único hijo, hasta la increíble alegría que debe haber tenido cuando su hijo volvió a la vida. Seguramente, mis amados hermanos, hay algunos momentos o eventos en nuestra vida donde no necesariamente han sido tan dramáticos como los de esta historia. Pero sí que hayamos sido agradecidos a Dios por su gracia salvadora. Recordemos que Jesús realizó este milagro no porque fue pedido, sino simplemente porque Él sintió compasión por esta viuda. Dejemos que nuestra mirada descanse en este encuentro y pidamos por reconocer mejor a Jesús, de modo que nosotros podamos amarlo y podamos comportarnos como Él lo hizo ante el sufrimiento humano, incluso con personas que no conocemos personalmente. El evangelio de hoy es muy importante porque normalmente siempre estamos pensando en nuestros problemas y en que Dios nos voltea a ver para solucionarlos. Hoy se nos dice que nosotros podemos tener una mirada compasiva como la de Jesús y sin que nadie nos lo pida, llegar a obrar un pequeño gran milagro en la vida de alguien que esté necesitado. Nosotros podemos hoy recordar a personas misericordiosas cuya compasión y preocupación por otras tocaron nuestra vida. Glorifiquemos hoy a Dios por su presencia entre nosotros, como signos claros de su favor. Seamos, amados hermanitos, signos de Dios hoy y hagamos una obra de caridad pequeña, como un granito de mostaza si tú quieres. Pero si este día obramos con muchos milagros pequeños será un día que Dios recordará con mucha gratitud, con mucha compasión y con mucho amor por su creación. Seremos motivo de esperanza para los desesperanzados y motivos de confianza para quienes ya no creen en un mundo que a menudo parece tan monstruoso. Es así como en la lectura de hoy celebramos este extraordinario poder de la compasión en devolver la vida a las personas que en ese momento se sienten solas, acabadas y sin apoyo. Nosotros hoy podemos alegrar el corazón de alguien, amados hermanos, porque cuántas madres, padres o hermanos, hermanas han esperado y rogado para que algo como esto les suceda. Pidámosle pues hoy a nuestro Señor que nos haga apreciar la necesidad de orar por lo que la gente necesita y no solamente por lo que ellos desean o no solamente por lo que nosotros deseamos y necesitamos. No sólo nosotros, amados hermanos, sino todos a nuestro alrededor requieren de gracias para hacerse cargo de una tristeza y enfrentar la vida con más coraje y esperanza en Dios. Si hay alguien por quien te gustaría orar ahora, que esté sufriendo una pérdida dolorosa, que esté en duelo o se sienta realmente perdido, te invito a que en la caja de comentarios lo compartas para que todos cooperemos con nuestras oraciones, para que Dios atienda misericordiosamente a tus súplicas. Amado Señor, enséñanos a ser compasivos como tú. Nosotros podemos ser como ese hombre joven sin sentir nada, sólo llevados por otros, o bien podemos ser uno de los que llevan a alguien que se siente como muerto, o como la madre con su corazón partido. Te rogamos Señor que podamos encontrarte, que podamos tener tu compasión, para que podamos cambiar la vida de alguien más por una mejor. Porque tú ya lo haces con nosotros, amado Señor, porque nos das vida y alegría. Hoy te rogamos por poder confiar en la capacidad de los jóvenes de hoy y así mirarlos en forma positiva. Digamos en nuestro interior cuando veamos un muchachito o muchachita perdida, muchachito, a ti te lo digo, levántate. Este pasaje, mis amados hermanos, contiene un indicio de la resurrección de aquellos que han muerto. Y no es solamente la muerte física, sino los que han muerto de la fe, del amor y de la esperanza. Porque hay muchos muertos en vida a nuestro alrededor y nosotros somos un tanto responsables de esas muertes. Hay muchos sin casa, que son olvidados por nosotros y pasamos de largo como si viéramos un mueble o un objeto. Nada nos cuesta detenernos y ofrecerles un poco de pan, un poco de agua, un poco de ropa, un poco de ayuda, una sonrisa, un tiempo de escucha, un poquito de vida, un poquito de compañía divina que les brinde esperanza y deseos de querer cambiar. Nuestra vida es un aprendizaje gradual para que dejemos ir todo y decir un sí incalificable como el de María. Dejemos entrar a Dios un poco más cada día, mis amados hermanos, porque así nos volveremos más libres y menos vacíos. Gracias, Señor, por todo lo que será. Preguntémonos hoy cuál es nuestra respuesta al sufrimiento de otros y si los estamos acompañando en sus angustias. Que la gente, Señor, sienta que tenemos un corazón compasivo. Concédenos ser el evangelio de la compasión en nuestro propio tiempo y lugar. Amado Señor Jesús, te revelas a un Dios que te acerca a nosotros, que sana nuestras heridas con bondad y compasión. Vivimos en un mundo quebrantado y lleno de lágrimas. Cuando el sufrimiento de la vida amenace sobrepasarnos, ayúdanos a darnos cuenta de que estás ahí mirándonos y que te acercas tú con tu compasión para poder levantarnos. Hoy, Señor, te rogamos por todos aquellos que se sienten solos, abandonados o afligidos. Puede que sea dada la esperanza a través de la presencia y la oración de personas como nosotros. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.